Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 9 de la segunda temporada de Classroom of the Elite. El capítulo comienza mostrándonos a Kakeru y Kushida hablando sobre la apuesta que esta última realizó para expulsar a Horikita y Kiyotaka, y vemos que ella está confiada, pues Shiren le entregará las respuestas de sus preguntas, a cambio de que la joven haga lo mismo para que el paper shuffle lo gane la clase C, y tras eso nuestra doble cara favorita pregunta que piensa hacer Kakeru contra el que mueve los hilos, pero él le contesta que no se preocupe, pues tiene un as bajo la manga. Y tras el opening pasamos a ver al grupo de estudios de Kiyotaka y Yukimura en un café, pero Haruka cuando iba a buscar más bebidas se tropezó, y su vaso cayó a los pies de Shiren, quien lo aplastó mientras se acercaba a ellos, y habla de si acaso alguien recibió su regalo, refiriéndose al mensaje que envió anteriormente a la mente maestra de la clase D. Y para corroborar si esto tuvo efecto alguno en ellos, usa a su compañera Hiyori a modo de radar, pero esta menciona que se olvidará de todos fácilmente, y que no tienen nada en especial, así que tras eso simplemente se retiran. Dejando así que nuestros protagonistas estudien tranquilos, y más tarde se encuentran comiendo helado frente a una tienda de conveniencia, en donde hablan y deciden que a partir de ahora serán un grupo un poco más unido que solo para estudiar, pues sus personalidades encajan bastante, y es debido a eso que se comienzan a llamar por sus nombres, es decir, Kiyotaka, Haruka y Akito. Aunque cuando llega el turno de Yukimura, este no quiere que le digan Teruhiko, pues ese nombre se lo puso su madre, quien abandonó a su familia y debido a eso él prefiere que le llamen Keisei, ya que era el nombre que su padre había querido ponerle. Y cuando el grupo se consolidó, apareció Sakura, quien en realidad ya los había estado siguiendo, y quería acercarse a Kiyotaka, por lo cual también se unió al grupo luego de llamar a todos por su nombre, terminando de formar así lo que Haruka denominó como Grupo Ayanokouji, pues fue este quien los reunió a todos. Y tras eso pasamos a ver a Kei en su cuarto, hablando por teléfono con nuestro protagonista, que le pide que haga algo en la reunión para hablar del examen que tendrán al día siguiente, y tras eso corta la llamada. Pero al rato, Karuizawa le envía un mensaje de texto, mostrando que fue la única persona en conocer y saludarlo por su cumpleaños. Así que pasando a la segunda mitad del episodio, nos encontramos con la reunión en el karaoke antes mencionada, en donde vemos como tras una breve conversación, Kei se enoja con Kushida, ya que la culpa de burlarse por sus malas calificaciones y solo querer hacerse la santa, hasta el punto en que le termina por arrojar una de las bebidas de la mesa. Pero cuando Hirata la hace recapacitar, pide disculpas y se ofrece a llevar a la lavandería el uniforme de Kushida. Por lo que tras eso, pasamos al día siguiente, en el cual vemos que Kushida entrega unas preguntas a Chabashira en nombre de la clase D, y además le pide que si alguien intenta entregar otras preguntas, finja que las acepta pero que en realidad no le haga caso. Y así, luego de haber completado este paso, va a darle una copia de esas preguntas a Kakeru, quien a cambio hace lo mismo pero con las preguntas que la clase C le dará a la D, para que esta gane su apuesta con Horikita. Pero regresando con la vista de nuestro protagonista Ayano Kouji, vemos como este antes de los exámenes se encuentra con Satou, pero también llega Karuizawa a cortarle el momento a su amiga, alejándola de Kichotaka. Cosa que Hirata ve y menciona al prota que claramente lo hizo pues está celosa, ya que esta muestra interés por él al igual que Satou. Y tras mencionar que él apoyaría esa relación, la escena cambia para que veamos a la clase D tomar sus exámenes, en donde todos están relativamente tranquilos gracias a sus estudios. Todos menos Kushida Kikyo. Y cuando finalmente las pruebas del paper shuffle terminaron, vemos como las parejas de Sudou y Horikita, así como Miyake y Haruka, parecía que aprobarán sin demasiados problemas. Pero Kushida estaba muy alterada, y sale del aula para encontrarse con Shuyen, a quien le reclama pues las preguntas que le dio no eran las del examen. Y Kakeru le menciona que no se dio cuenta de algo, y es que Suzune esta vez le había ganado. Así que él se lo explica a la vez que Yano Kouji le contaba lo sucedido a Kei en el aula. Horikita ya el primer día que se anunció el examen, le hizo prometer dos cosas a la profesora Chabashira, que solo recibiría sus preguntas, y que finja aceptar pero sin hacer caso si alguien más le entregaba otras preguntas. En definitiva, el mismo plan que Kushida, solo que lo realizó antes. Por lo que Karuizawa menciona que entonces no hacía falta el plan de Kichotaka, en el que hizo que Kei la ensuciara y luego se ofrezca a lavar el uniforme de Kushida para ponerle las respuestas. Así, si llegaba a acertar todas las preguntas, la podrían acusar de trampa y sería expulsada. Cosa que Kakeru también le demuestra a Kushida, y esta no entiende cómo el que movía los hilos tenía esas respuestas, pues eran de las preguntas que Shuyen le pasó originalmente. Y cuando finalmente comprende que Shuyen fue quien se las pasó, este último se retira del lugar, dejando a Kushida totalmente derrotada. O eso parecía, pero cuando fue al encuentro con Horikita para dejar en claro que perdió, le recuerda que ella solo apostó dejarla en paz a Suzune, por lo cual a Jenokoji seguiría siendo su objetivo. Y ya que hablamos de nuestro prota, pasamos a ver cómo analiza lo sucedido mientras ve su correo con Kakeru en donde menciona que este aceptó su trato. Trato que consistía en cambiar las preguntas que le daba a Kushida a cambio de la información de que Horikita ya había previsto el plan de su compañera y por lo tanto no saldría ganando. Y Shuyen con su teléfono hermano pensaba sobre lo sucedido al igual que a Jenokoji, viendo que su objetivo le conocía muy bien, pero confiado pues efectivamente como lo dijo al principio del episodio, tenía un as bajo la manga, y le envía un correo con la frase, pagarás por haberme utilizado, y una imagen de Karizawa Kei. Para terminar el capítulo, con un pensamiento de Jenokoji en donde declara que Kakeru puede atacar con todo lo que tenga, pues jugará con él en el campo que sea. Y hasta acá el resumen del noveno episodio, uno muy completo que tiene un momento bastante tranquilo y agradable en la primera mitad, con la consolidación del grupo Jenokoji, un grupo de amigos con personalidades bastante tranquilas y diferentes, pero que se complementan muy bien, y una segunda mitad demasiado épica. De verdad que adoré toda la resolución del examen por varios motivos, la humillación que se llevó a Kushida, pero también el hecho de que esto no la hizo cambiar de una manera sencilla, pues dejó con la mano colgada a Horikita. Y principalmente lo que más me gustó fue todo el intercambio de escenas en las explicaciones y pensamientos entre Ryuen y Kiyotaka, donde pareciera que solo uno lo está explicando todo, mostrando una forma muy clara para el espectador lo similares que son estos dos, desde la forma en que siempre aseguran cada uno de sus movimientos, hasta la confianza que ambos tienen en que ganarán al otro. Pero por supuesto, esto es solo mi pensamiento, y ya saben que lo que te importa es su opinión. ¿A ustedes qué les pareció el capítulo? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado este resumen completo del capítulo número 9 de la segunda temporada de Joukoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, serán acorralados al igual que Kushida en ese examen. Así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuyo miniatura les está pareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.